El clima está cambiando, pero las pelis siguen firmes ahí. Vamos a ver las que nos quedaron, entre ellas Minions, que ya para los chicos y las vacaciones es una de las más importantes. Les voy a dejar Minions para el final. Y vamos a arrancar primero por dos argentinas muy atractivas. La primera de ellas, un documental. Realmente lo disfruté muchísimo en los 61 minutos de esta película. Se llaman Conetani, que es el nombre de la única fábrica de acordones de Latinoamérica, que está por la Chacarita y que los vende desde principios del siglo XX y los fabrica en la Argentina desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ya no los pude importar. Y el documental se arma a partir de ese señor, Nazareno Anconitani, el menor de los cinco hijos del fundador y el motor que le da vida a esta empresa familiar a la cual visitan grandes acordonistas como Raúl Barbosa o el Chango Espacio. Un documental realmente genial. La vida de alguien, cuarta película de Ezequiel Acuña, que pone el foco en Guille. Guille es Santiago Pedrero, el actor que tenés ahí en pantalla de Pero Largo. Él anda por los 30 y algo, es músico, no le está yendo demasiado bien hasta que lo llaman y le dicen, mira, el disco que grabaste con esta banda hace unos 9 años, ahora lo vamos a editar. Como lo había armado con unos amigos a los cuales no veía hace un montón de tiempo, decide reunirlos y decir, bueno, vamos a ensayar y a volver a tocar. Una historia de amistad, de lealtades y con una pincelada de amor a cargo de una gran actriz como Aileen Salas. Y para el final, sí, Minions, vuelven estos mágicos personajes, difícil definirlos, que conocimos a través del villano favorito 1 y 2 y que ahora se independizan, sí, película expresamente de ellos. Y lo que cuenta la peli es que ellos llegaron mucho antes de que existieran los seres humanos, los hace salir del agua casi con los primeros anfibios, y que desde ese momento se dedicaron a una sola cosa, a buscar cómo servir al peor villano que existiera en el planeta. Y así van a pasar unos cuantos. Recién veías a Drácula, una película realmente muy, pero muy entretenida. Se da aquí en la Argentina, en todos los casos, doblada, con voces de Thalía, en el caso de una villana, también de Ricky Martin y de otras estrellas latinoamericanas. Pero más allá de quién ponga las voces, muy, pero muy entretenida para estas vacaciones minas. Vale pedir prestado a un sobrino para ir al cine. Definitivamente. Gracias, Alejo. A ver, nos vamos.